Mi nombre es Gustavo Daniel Conde, soy profesor adjunto del programa Psicología y Derechos Humanos del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología y estoy en desacuerdo en bajar la edad de imputabilidad porque la violencia en nuestra sociedad la genera el mundo adulto y es el mundo adulto el responsable de cuidar a los jóvenes y no de condenarlos a que estén presos y por otro lado no ofrecerles las posibilidades de desarrollar sus capacidades al máximo por eso digo no a la baja de la edad de imputabilidad